El presidente electo Nayib Bukele se reunió este lunes con el mandatario de la República Dominicana, Danilo Medina, con quien abordó diversos temas, en especial el programa que impulsa el turismo en la isla. Medina explicó al presidente electo que el impulso al desarrollo turístico ocurrió gracias a la construcción de un nuevo aeropuerto, además de capacitaciones y enseñanzas de idioma inglés a los ciudadanos. En su plan de gobierno, Bukele prometió la creación de un nuevo aeropuerto en la zona oriental de El Salvador, para que se pueda desarrollar la economía y la oferta laboral.